Acabo de leer el resultado. Voy a decir primero si es que tú eres el padre y luego voy a decir si Cecilia es la madre. 13 años tiene el adolescente. Un niño que ya está firmado por Guillermo. Y lo que dice el resultado de laboratorios Violinx es... Está el paramédico cerca, también está el señor de seguridad, por favor. Estén atentos cuando lea el resultado. Lo que determina el laboratorio Violinx a través de este resultado de ADN es lo siguiente. Dos meses detenido Guillermo por no pasar pensión de alimentos. Él ha firmado al niño que hoy tiene 13 años, que ya es un adolescente. El niño vive en este momento con él. Y hoy sabremos si él es el padre y si es que Cecilia es la madre del niño. Lo que determina el laboratorio Violinx es que... Guillermo, Sócimo, Aliaga, Pío... No es, no es el padre. Dice, dice que lo quiere. Ahí está, ahí está. No es el padre. Ve por todos, dos veces que me hiciste pasar. ¿Ves? Ahí está el padre. No dice que lo quiere y por eso se pone así. Yo le quiero a ese niño. Yo, sin ser su madre realmente, de verdad. Yo. Porque yo no hago diferencia entre mis hijos, pero yo no sé cómo tú puedes hacer esas cosas con él. De verdad. Podría existir la duda si es que Cecilia no es la madre y decir de pronto, porque tú me has dicho que él es el papá. Sí, André. Pero también dudas de que tú seas la mamá. Ajá. Y ese es un argumento válido. Si está dudando de que el niño realmente sea su hijo porque le cambiaron el hijo al nacer en el hospital, es probable entonces que él no pueda ser el padre. Si es que tú me estás diciendo la verdad. Ajá. Porque tú me has dicho que estás segura que él es. Sí. Cecilia Maniguari Gutiérrez. Si es la madre, por lo tanto, nos estás mintiendo. Él es el padre y el niño es tu hijo. Entonces, el padre es otro. Ya dile, pues, qué cosa yo. Que te lo entregue después. Claro, entonces que me entregue el hijo. ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¿Qué está pasando aquí? ¿Cómo es posible escuchar que tú, siendo la mamá, de verdad, Benita, he escuchado algo que me ha dado mucha, mucha pena lo que he escuchado en este momento. Benita acaba de decir, ha volteado y en lugar de decirle a su hija, bueno, por lo menos, di quién es el padre, no seas mentirosa porque estás mintiendo. Voltea y le dice, le acabas de decir, sí, has mentido. Le acabas de decir lo siguiente, Benita. Voltea y le dice a su hija, bueno, entonces dile que te lo devuelva. Como si el niño fuese un objeto. Como si, ahora sí, entrégame el objeto. Lo que te di, devuélvemelo. Qué, qué manera tan, qué, qué, qué indiferencia siento en este momento ante una situación de tanto dolor y me da mucha pena, Benita, porque tú eres mamá también, eres abuela y no le puedes decirle a tu hija, dile que te lo regrese. No es un, no es un objeto. No es yo te regalé algo, ahora, 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 entrégamelo. Estamos hablando de un ser humano, de una persona. Lo primero creo yo que tendrías que hacer, y permíteme, por favor, que te lo sugiera, es decirle a tu hija que diga la verdad, porque él no es el padre. Por lo tanto, el padre es otro hombre. Entonces, tú deja de decir que tú no has mentido, porque sí has mentido. Y hace unos minutos te pregunté si es que estaba segura de que él era el padre. Y me dijiste que me respondiste. Que sí, 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 Andrea. Y si no es, entonces, ¿qué significa? Que me has mentido, ¿no? Porque si no, saldría positivo. Pero, por último, y te voy a decir algo, a mí no me importa que me mientas, ¿sabes? Me da pena que le mientas a tu hijo. Eso sí me da pena. Porque tu hijo tiene derecho a saber quién es su papá. Y tú le estás quitando ese derecho. Al mentir. Trece años. ¿Quién es el padre de tu hijo? No es que me dejas así, Andrea. ¿Cómo que no va a ser el padre? ¿Sube su papá? No, sí, no ves, pues. ¿No ves el resultado? No lo ves. Si quieres, te lo entrego para que leas. Vamos a darle el resultado. Al final. No es el padre biológico. Me dejas en shock. Me dice ella, no, en shock estamos todos. No tú. Tú eres la única que puede saber quién es el papá de tu hijo. Ni tu madre puede saberlo. Ahí está todo lo que decías, pues. Ahí está. ¿Qué padre de matrición? ¿Quién es el padre biológico? ¿Quién es el papá de tu hijo? Lo primero, mira, en realidad, y te voy a decir algo, Cecilia. Él ha estado preso dos veces por no pasar alimentos. Es injusto. ¿Tienes hijos? ¿Tienes hijo, Benita? ¿O solo tienes hijas? No, tengo dos hijas y un hijo. ¿Y un hijo? ¿Cuántos años tiene tu hijo? 23. ¿Tu hijo es papá o todavía? No, es un hijo. ¿Te imaginas el día que tu hijo sea papá y de pronto esté con una mujer y la mujer mienta diciendo que es el padre de un niño que no es su hijo y que tu hijo termine preso dos veces, detenido en una comisaría? No te gustaría, ¿no? ¿No? Es lo que tu hija acaba de hacer con un hombre. Lo ha enviado a prisión, ha estado dos veces en una carceleta de manera injusta porque él no es el padre de un niño. Está viviendo en ese momento con tu nieto. Y no es el padre. ¿No te parece injusto eso? Pero si en ese tiempo estaban ellos, estaban juntos, como decir, enamorados, como decir, se lo llevaban al rancho, al rancho, al rancho, en cualquiera, ni modo, yo no voy a ser su... Como decir, voy a estar detrás de ella todos los días. Pero tu hija tendría que decir quién es, pues. En este momento, si no es él, tiene que ser otro, ¿cierto? ¿Quién es el papá de tu hijo? ¿Quién es el papá de mi hijo? Me he quedado sorprendida, ¿no? No, yo estoy más sorprendida. Si es que no sabes quién es el papá de tu hijo, me sorprende eso. Peor. Y no lo hagas por ti, ni por tu mamá, ni por él, ni por nosotros, ni por la vergüenza que de pronto uno puede estar sintiendo en este momento. Si no, hazlo por tu hijo. Porque tu hijo tiene todo el derecho. Y al yo conversar en este momento, buenas noches, doctor Miguel Alegre. Buenas noches, Andrea. Buenas noches. Buenas noches, Sila. Buenas noches, Guillermo. Al conversar en este momento con el doctor Miguel Alegre, lo primero que el doctor Miguel Alegre va a pedir es, va a preguntar es quién es el padre del niño para poder ayudar al niño adolescente ya de 13 años que tenga una identidad, ¿verdad? Correcto, Andrea. Para los jueces de familia, lo más importante es el interés superior para el niño y es, en este caso, su derecho a la identidad, a la verdad biológica. ¿Quién es su padre biológico? El adolescente tiene 13 años, doctor Miguel Alegre. La pregunta es, Guillermo, ¿tú quieres seguir siendo el padre ante la ley o tú deseas desvincularte del niño legalmente? Andrea, mira, la verdad, yo le tengo bastante cariño al niño. Yo sé. Él vive conmigo. Tú sabes las cosas hermosas que hemos vivido, pasamos juntos. Ahorita se me hace complicado todo, todo se me hace complicado. En un determinado momento yo se lo dije a ellos, que en mi corazón algo me decía que no era mi hijo. ¿Te puedo pedir algo o te puedo sugerir algo? No me respondas. Tómate el tiempo para pensar. Lo voy a hacer. Yo siempre he creído que el amor, el amor, los recuerdos, este cariño tan grande que tú dices que ustedes dos tienen y que solo ustedes dos han vivido y que solo ustedes dos lo han sentido, es mucho más fuerte que un resultado de un examen de ADN. Tómate el tiempo y no me respondas ahorita porque no es necesario. ¿Está bien? Muy bien. Muchas gracias. Doctor Miguel Alegre, no hay una respuesta todavía que él lo piense, que lo piense Guillermo y luego yo le comunico cuál es la decisión. Así es, Andrea, pero le debemos decir a Guillermo y a muchos hombres como Guillermo que los jueces, para los jueces no es suficiente la prueba de ADN. Ese es uno de los elementos que ve el juez. El otro elemento es la identidad dinámica, esto quiere decir el vínculo afectivo emocional. Si el juez en este caso fuera planteado al Poder Judicial va a ver si hay un vínculo afectivo emocional entre Guillermo y el menor. Y si existe este vínculo, el juez no lo va a retirar. Ok, pero igual es importante saber la verdad. Y la verdad en este momento ya no depende de un laboratorio, no depende de laboratorios Biolinks. La verdad, y tú lo sabes, Benita, depende de tu hija. Y tú tienes que decir la verdad. No tienes que decírmela a mí, puedes guardarla y decírsela al doctor Miguel Alegre. Pero no puede ser que no recuerdes quién es el padre. Yo sé que tú lo sabes, yo sé que tú lo sabes, Cecilia. Lo sabes, ¿verdad? Sí, lo sabes. ¿Quieres decir el nombre? No, André, no me reservo. Está bien, pero sabes la verdad. A eso me refiero. Ahora sí me tengo que despedir, Benita. Muchas gracias. Gracias, Cecilia, por haber venido aquí. Gracias también, Guillermo. Gracias, Andrea. Muchas gracias. Y muchas gracias, Bella, por haber estado aquí. Te deseo, te doy lo mejor. Muchas gracias. Piénsalo. Sí, lo voy a pensar. Convérsalo. Pero tienes el amor de un adolescente, mira. Algo tan bonito. Sí, Andrea. Sí. Lamento mucho lo que estás viviendo. De verdad, lo lamento mucho. Gracias por haber venido. Tienes a una mujer a tu lado que te acompaña. Que te acompaña.